Sigue en marcha y sin freno la nueva temporada del Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes. Planes para disfrutar grandes y pequeños, como la exposición de pinturas al óleo del artista local José Luis Rivera hasta el 30 de octubre. Y hay que darse prisa para el espectáculo familiar de este viernes. Que no falte nadie, que está el mago Borjo Meyer, ilusionista. Y si te gusta la música, apunta, sábado 21 de octubre. La orquesta Abbey Road, que es un tributo a los Beatles bajo un viaje musical perfecto para este sábado. Y para el domingo 22. Hay un espectáculo que se llama Quentin para toda la familia. Y el viernes 27, para ir despidiendo el mes, más magia. No os perdáis a Luis Boyano, magia para adultos. Y como siempre, hay mucho más. Todo en la web www.blasdeotero.org